¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas Que no se asoma el sol a nuestra ventana Porque tal vez no habrá mañana Vamos a ver como el gozar Que gozar con el bebé En vez de brindar ayer Mirar a él, mirar a él Sabes que hay una herida Que se acelera en mi amigo de tu corazón Que acercando a tu paso una suerte No hay que darle despacio Una mujer que no caiga en tu brazo Una mujer que se siente Vamos a ver como el gozar Como el gozar Que gozar con el bebé Con el bebé En vez de brindar a él En vez de brindar a él Mirar a él Mirar a él ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que en mi tierra se vive feliz Tengo un delacón Me va a la campes Tengo un delacón Me va a la campes Me va a salir Siempre viene su país Y cuando yo sé cómo será la marimba Venta por vos No me la cima Llegar por esos sonidos No hay que comer payaso Que el cielo quiere vivir Y cuando yo sé qué nos pasa Yo no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar y contigo Vivir y contigo Bailar y contigo Vivir y contigo Una noche luna En la América, Costa Rica Playa, Posta y el Sol Donde están las mujeres más lindas Playa, Posta y el Sol Imagina hay ejército y terroristas Playa, Posta y el Sol Donate una desampada a los solistas Posta y el Sol Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Sangre en el papel Y todo lo que escribo A ti siguiente rompería Si no fue Viene el momento de amarte Y acercarme a la muerte Y bondres sábanas blancas Hacerte volar Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Suelo, suelo Un aplauso a Julio Vamos a mover la cinta Si vale cambiarse Viene el momento de amarte ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.